Más información www.mesmerism.info Todo clase de animal hay. De aquí del parque salen. Aquí abajito se ha comido una vaca una vez, aquí en el Chaco. Y otro allá, una burra más abajo igual una vaca parida se ha comido, hace mucho, ¿no? Más información www.mesmerism.info Aquí hay de todo, hay huaso, mono, este joche pulgo, el pinto, tejón, el melero. La mitad de esos no sé cuáles son. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info